Microsoft y los estudios Bungie han presentado en el Tokyo Game Show 2008, que se está celebrando en Japón, este primer trailer de Halo 3 Recon, una expansión del que sin lugar a dudas es uno de los títulos más populares y de mayor éxito en Xbox 360. En concreto la trama de este nuevo episodio está concebida como una precuela, por lo que los acontecimientos que se relatan en ella son anteriores a lo sucedido en Halo 3, siendo la novedad más importante en el hecho de que en esta ocasión el jefe maestro no será el protagonista de la aventura, ya que ahora tomaremos el control de un soldado de las fuerzas especiales, permitiéndosenos así conocer los hechos desde un nuevo punto de vista completamente diferente. Aunque por supuesto, como no podía ser menos en un título de la saga Halo, el juego no solo contará con un extenso modo campaña, sino que además también dispondremos de los habituales modos multijugador online, incluyéndose en estos nuevas posibilidades y nuevos mapas en los que jugar. Por ahora pocos más son los detalles que han sido revelados sobre esta expansión, tan solo que la fecha de lanzamiento está prevista para otoño de 2009, por lo que de momento aquí os dejamos con estas imágenes a la espera de poder ofreceros muy pronto un completo avance de este prometedor nuevo título de la saga Halo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!